¡A huevo, ganamos! En esta ocasión es Javier Torrente quien sale a dar la cara y menciona La dirigencia me ha otorgado el apoyo para hacer los cambios que sean necesarios Cambios que venía demorando porque trataba de respaldar al equipo o ciertos jugadores Y es entonces que ya sabemos desde ahora que va a haber cambios para el once titular Que enfrentará el día de mañana en el corregidor al Querétaro Equipo que también ha tenido un mal inicio de torneo y que ellos por su lado Han tomado la decisión de destituir a Víctor Manuel Bucetich Y le han dado oportunidad a Jaime Lozano que ya dirigió el partido pasado Y que quede bien claro que la afición pida que se sienta un jugador y se le dé oportunidad a otro No quiere decir que menospreciemos su trabajo o no reconozcamos lo que ha dado por el equipo Pero en una plantilla de más de 20 jugadores deben de estar en la cancha Los que mejor ritmo futbolístico tengan Y a estos que se sientan se les puede dar nuevamente oportunidad en el once titular Dependiendo de su accionar en el día a día Esto generaría una competencia interna real que haría crecer al equipo El partido de mañana es pues un punto de inflexión para cambiar el rumbo y salir de esta mala racha Pues contamos con plantel prácticamente completo El CTI de Pereira por fin llegó Y solo contamos con la ausencia ya conocida por suspensión de Novareti Y hay que recordar que jugadores irán y vendrán Técnicos y directivos por igual Pero lo que siempre perdurará es el escudo y su afición Eso nunca morirá Venga mañana ganamos Y jamás me cansaré de decir que ser fiel es un orgullo El partido va por Imagen TV a las 17 horas Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis